José Domingo Pérez aún conserva la esperanza de mantener a Keiko Fujimori en prisión. El fiscal del equipo especial Abajato indicó que el pedido de prisión preventiva presentado en octubre del 2018 todavía subsiste. No es que hay un nuevo pedido de prisión preventiva, el pedido de prisión preventiva subsiste. No ha sido objeto de pronunciamiento por parte del Tribunal Constitucional. Por eso llama mucho la atención que el actual presidente o el presidente saliente, Ernesto Blume, en distintos medios de comunicación haya dedicado su tiempo a criticar la actuación de los fiscales del equipo especial. ¿Por qué no hay un pronunciamiento en regla de parte del Tribunal Constitucional para su anulación? Esperemos la respuesta del TC. El abogado Héctor Herrera desfogó su molestia contra el Ministerio Público tras suspenderse la audiencia de hoy para evaluar la prisión preventiva contra los últimos cinco implicados, entre ellos, el mismo. ¿Cómo queda ahora la señora fiscal frente a su junta de fiscales o todos los fiscales que han sacado un comunicado? ¿Respaldando a la señora o no? El fiscal adjunto del despacho de la fiscal Rosemary Bendoza dio a conocer que estaban presentando un escrito para echarse atrás en la medida de prisión preventiva para los supuestos miembros de la organización criminal Ladrillo Sindical del Sur. El magistrado José Luis Vilca Fonde señaló en su momento que la fiscalía no presentó las pruebas suficientes para sustentar debidamente que sí existió una organización criminal. Papelón de la fiscalía. Disolver el Congreso no solo tuvo la finalidad de acabar con las trabas del legislativo al Ejecutivo, también se busca depurar este poder del Estado, colocando candidatos idóneos. Es aquí donde las sentencias por alimentos son significativas. En Arequipa tenemos siete candidatos con sentencias de ese tipo, entre ellos una mujer. Aunque Fiorella Matos renunció a continuar en la contienda. El veterano dirigente, Vladimir Ovegaso, tiene nada menos que cuatro sentencias por alimentos. Además, Víctor Velázquez cuenta con ingresos anuales de 61 mil soles, pero tiene una sentencia por alimentos. En la lista también está Roberto Cabero Astete, José Luis Rojas Cifuentes, Julio César Ardiles Valcazar y Mario Nemesio Melo Villalba. Atentos a este tipo de candidatos. En estas fiestas no revienten pirotecnia. Es la exhortación que hace el Consejo Regional de Arequipa a la población. Mediante un acuerdo regional, piden a los arequipeños que limiten su uso de pirotecnia durante las fiestas para no contaminar el medio ambiente y no perjudicar a personas con padecimientos como autismo. Las explosiones emiten muchos gases contaminantes, además del estruendo que producen. Una exhortación se espera una actitud consciente de la ciudadanía. Eso fue todo por hoy. Si quieres saber más de esta y otras noticias, visita nuestra página web o nuestras redes sociales. El Búho, la mirada del interior.